Gloria Saltos, la imagen de la belleza para la mujer de hoy. En nuestras tiendas encontrarás queratina, extensiones de cabello y pelucas, cosméticos y perfumes, líneas profesionales para salas de belleza. Y en servicios, Gloria Saltos también te ofrece spa, gimnasio, peluquería y cursos de belleza certificados. Y por si fuera poco, puedes aplicar para ser socia de Gloria Saltos y abrir tu propia peluquería. Novedades Gloria Saltos, la imagen de la belleza para la mujer de hoy.